Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os invito a una fiesta y es la fiesta de la bestia en la jungla, película que es este no este viernes y que bueno, pues que es una fiesta pues que no para nunca. Dirigida por Patricia, bueno, tiene a Anais de Moustier y también Tom Mercier que ya recordemos que a él le vimos en sinónimos, película que ganó el Festival de Cine de Berlín y que es una de mis películas favoritas y bueno, aquí estamos antes una gran fiesta, una fiesta que no para nunca y hoy no está mal porque hay fiestas que no quieres que paren nunca, pero hay algunas que sí y esta quizá tiene que parar, tiene que parar, pero bueno, la verdad es que la película cuando la vi me pareció al principio me sentía como un poquito confuso porque decía ¿a dónde quiere ir esta película? ¿a dónde quiere llegar? pero la verdad es que con el tiempo vas habiendo un poco a dónde se quiere dirigir y creo que es un homenaje a una época, un homenaje a varias épocas además y creo que el paso del tiempo y el nunca dar el primer paso tú, creo que es una de las cosas que esta película trata y lo trata de una manera bastante acertada. Porque decirle a este chico o a esa chica o chique que le gustas o atreverte a hacer lo que tú quieras, tu vocación, o sea realmente creo que son muchas interpretaciones lo que esta película se pueden dar porque realmente son dos personas que a lo largo de la película pues siempre quieren ir a por algo, siempre no se atreven a dar el primer paso y creo que es una cosa que nos pasan a muchos y a muchas porque no es por nada pero cuesta mucho dar un paso adelante sobre todo por los riesgos que conlleva, pero claro si nunca das el paso adelante ¿qué pasa? pues que nunca vas a saber lo que va a pasar. Creo que además una de las cosas más bonitas de la película es cómo refleja cada época y creo que también el cambio que ha habido en todo esto porque pues bueno hay épocas en las que el vestuario es súper llamativo y en otras pues la verdad es que dices tú pues sí que ha cambiado y no sé si para bien la moda ¿verdad? no sé ahora creo que somos un poco sosos. Así que nada ya está en los cines la bestia en la jungla luego seguramente os darán muchas ganas de iros de fiesta no digo nada os toméis unas copas lo que vosotros queráis y pero primero cita cultural con la bestia en la jungla una película que nos dejará indiferentes y sobre todo es una fiesta que nunca para porque eso es lo que queremos muchas veces que la fiesta nunca pare no sé si no 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 no